Se la pasan suponiendo, me apuntaron con el dedo Ni siquiera me han tratado, dicen que soy muy culero Puede ser que lo haya cedo, de seguro fue por perros El mundo está de cabeza, ya todo es un tiradero Hoy no, me mortifico y no hago caso de pendejo Piensan que por tirarme mi atención les presta Échenme tierra pa' que vean como florezco Mi impuesto no les voy a dar y les apuesto Lo que quieran a que vamos para la cena Si piensan que los de chatrán y se imagina Me llevo todo pero les dejo profetas Aquí andamos al pasito, paso firme y segureto Llenamos el cochinito, poco a poco de apesito Sigan abriendo el hocico, mientras yo me hago más rico No ocupo que tiren rollo, eso no lo necesito Oh no, me mortifico y no hago caso de pendejos Piensan que por tirarme mi atención les presta Échenme tierra pa' que vean como florezco Mi impuesto no les voy a dar y les apuesto Lo que quieran a que vamos para la cena Si piensan que los de chatrán y se imagina Me llevo todo pero les dejo profetas Para que no se vence mi joven ¡Ay! ¡Ya he hecho la fruta mi compa! Puro dos carnales, dos por arriba, más ocho, siete Y no se raje mi L-12 ¡Ay! ¡Cantorrión, coaguelo mi compa! Puro dos carnales, dos por arriba, más ocho, siete ¡Ay! 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 Gracias.